Cuando él estaba detrás de un dictamen, había que temer que el 90% fuese acierto. Hacía de la investigación una auténtica tarea. Cuando Javier asume la presidencia de la Comisión de Delitos Económicos Financieros, va a tener en los principales ministros de Economía contendores significativos, porque Javier buscó meterlos presos. Basta de conciliación con los ladrones del gobierno aprista, que hasta ahora están impunes. Basta de liberación de los ladrones fujimoristas que están saliendo de las cárceles con el aval del gobierno. Era, no tengo dudas, el único izquierdista que la derecha temía y en el fondo respetaba. Un ejemplo para las futuras generaciones sobre cómo debemos comportarnos en política cuando queremos justicia en el país para todos los peruanos. En un momento salí de una torre de cristal en la que vivía, me encontré con una sociedad violentamente injusta, me zamaqueó brutalmente y cuando me volteé a mirar quiénes peleaban por cambiar esa sociedad, me encontré con la izquierda. ¡Gracias!